El canal hermano Telesur en estos momentos ofrece declaraciones del presidente de nuestro hermano país Bolivia, Evo Morales. Escuchemos qué dice. La erradicación. Creo que se ha permitido poco a poco como hacer entender al pueblo boliviano en estas grandes luchas que desarrollamos a veces con participación de los distintos movimientos sociales, a veces de la central obrera boliviana. Habían ampliado la COP en Chaparri, habían ampliado los congresos de nuestras confederaciones como el CSUCHB, los llamados también interculturales antes colonizadores. Y es bueno recordar que nuestros dirigentes actuales asuman esa responsabilidad de garantizar eventos nacionales, eventos departamentales, y recordar estas luchas y esos días históricos de cómo cuestionar, defendiendo la hoja de coca, a las políticas del imperio. Nunca podemos olvidar que sobre el texto de la lucha contra el narcotráfico había presencia extranjera, bases militares, intereses externos detrás de la lucha contra el narcotráfico. Compañeras y compañeros de Sinovata y del pueblo de Bolivia, lo que pasó estos días no es una casualidad, no es una... como algunos dicen, algunos gobiernos piden disculpas, es un error, no es un error, sino son parte de las políticas de seguir amedrentando al pueblo boliviano y al pueblo de Latinoamérica. Yo resumo en dos palabras, nuestro pecado, nuestro delito es ser indígena y ser antiimperialista. Y desde ahí cuestionar todas las políticas económicas que solo llevan a la miseria, a la pobreza, y cuando no pueden dominarnos guerras, intervenciones, intervención para dominación, y sobre todo con una meta que saqueó a nuestros recursos naturales. Y en América Latina y al Caribe, tal vez en algunos países, a la cabeza de los movimientos sociales, y en algunos países a la cabeza de políticos antiimperialistas, se levantan, cuestionan, perdemos el miedo frente al imperio, y lamento mucho que en Europa todavía hay países que son más servidas a las políticas de Estados Unidos. Esta mañana estaba dormido como jefe de bancada en el Palacio, jefe de bancada del instrumento político, y todavía no aterrizo cuál era el objetivo central, solo asustar, acallar, intimidar, cuál era la meta. Compañeras y compañeros, se nos damos cuenta, imposible, imposible, pueden decir, pueden afirmar que Evo se lo estaba llevando a ese agente norteamericano. Si tienen tantos aparatos de inteligencia, ustedes como militares, como policías, saben muy bien, ¿quién podía ignorar o ocultamente podían cargar a un agente en el avión del presidente? Interpol está en todos los aeropuertos internacionales, en todos los aeropuertos de Bolivia, Estados Unidos y países europeos tienen su propia estructura de inteligencia, y que nos digan que estaba llevando, falso. ¿Y qué querían? Eso es lo que me pregunto, y es el debate, seguramente esta tarde va a ser el debate con los presidentes de Sudamérica, el primer presidente que está llegando desde Surimán, a mediodía llega el aeropuerto internacional de Santa Cruz, y ya rumbo a Cochabamba, y otros más tarde estarán arribando. Entonces, compañeras y compañeros, esto es un debate, pero yo no quiero decir al pueblo boliviano, creo la posición firme que vamos a asumir desde el gobierno nacional, desde el Estado plurinacional, es hacer respetar ante los organismos internacionales estas normas, las normas, los tratados internacionales. No es, basta, sólo la disculpa de algún país donde no nos permitió cruzar, pasar su territorio. Mucho dependerá del debate jurídico, del debate político, pero también del debate desde un punto de vista de los derechos. Yo sé lo que quiero decirles, compañeras y compañeros, aquí hemos aprendido, en el trópico, junto al movimiento campesino boliviano, junto a otras fuerzas sociales, hemos aprendido a defender la soberanía, y hemos aprendido a defender la dignidad del pueblo boliviano. Mientras estamos de presidente de gobierno, siempre defendemos, vamos a defender la soberanía y la dignidad, pero también eso, obligatoriamente, nos lleva a ser anticapitalistas y antiimperialistas. Uno puede ver momentos sociales, momentos políticos, antiimperialistas y anticapitalistas, si no defiende la dignidad de soberanía de un pueblo, de una región, de un país. Por tanto, compañeros, yo saludo las expresiones, estuve informado todo momento que había un gran movimiento, un profundo sentimiento frente a la humillación, que no es al presidente, sino es a todo el continente. Yo digo que, lamentablemente será, o felizmente será, eso habré que evaluar, que Estados Unidos usa a su agente, mediante el presidente, a todo el continente, especialmente a América Latina y el Caribe. Y se imaginan las llamadas telefónicas de algunos presidentes, dos, tres, hasta cuatro veces, preocupadísimos, y buscando las salidas, no solamente de carácter jurídico, ni político, sino también de carácter territorial, esas horas, y estuve detenido, que han sido más de 13 horas en el aeropuerto de Viena, Austria. A las nuevas generaciones, como decía la compañera ejecutiva, de la única, de Sinaota, a todos los dirigentes de sindicatos centrales, de los dos dirigentes, de los distintos movimientos sociales, mucha responsabilidad, temas de dignidad y soberanía, mucha responsabilidad en temas económicos, y sobre todo mucha responsabilidad con las reivindicaciones de quienes habitamos en todo el mundo. Yo les decía muchas veces, ya somos una referencia internacional, y seguimos siendo una gran referencia internacional con todo lo que está pasando y con todo lo que estamos haciendo en Bolivia. Y sabe nuestro comandante, nuestros comandantes, los pasos históricos, pasos, yo diría, hasta ahora, son récords, los resultados que hicimos desde el momento de la Fundación de la República. En la reunión que tuve, en la mañana de ayer, con el presidente de Rusia, importante, ni se imaginan, pronto va a estar la Comisión de Defensa, para tratar asuntos de defensa nacional, y con buen desprendimiento. Rusia, yo de verdad venía concentrado, ahora, cómo hacer, qué hacer, cómo mejorar la situación económica, con las nuevas inversiones, con las mejores empresas del mundo, que están en Rusia, sobre gas, y sobre petróleo, y sobre las plantas hidroeléctricas. los NEP, por ejemplo, GASPRO, la próxima semana se va a hacer un acuerdo, ya va a estar preparado, y ahí se presenta, bueno, repito nuevamente, será un amedrentamiento, un escaramiento, pero no es una casualidad, y eso hay que debatirlas. compañeras y compañeros, por otro lado, compañero, alcalde, estaba informando, de los proyectos que tenemos, lamento mucho, no haber participado, de la inauguración del estadio, sé que ya han reventado el estadio, pero no como federación, sino se han reforzado, del SINADOTA, del TROPICO, que en otras federaciones, así cualquiera va a rebalsar, ¿verdad? Son campos deportivos muy importantes, centros educativos, pero aquí hay que debatir, compañeros dirigentes, no solamente del TROPICO, sino esto debe estar en San Julián, Yapacaní, La Asunta, otros municipios, donde hay nuevos asentamientos, en especial. Yo de verdad quiero decirles, aunque se moleste, estoy cansado, de seguir ampliando, más seis aulas, siete aulas, diez aulas, a cada unidad educativa, sin creciendo la población, yo no estoy, no estoy tan de acuerdo, en seguir ampliando, porque a la unidad educativa, Germán Buiz, creo que dos o tres veces, hemos ampliado, y este último, otra vez ampliación, de más aulas, sino hay que crear, nuevas unidades educativas, ya no solamente ampliaciones, al otro lado, tenemos otra unidad educativa, Mariscal Sucre, otra vez ampliación, más cuatro aulas, más seis aulas, entonces yo quiero decirles, al comité cívico, a los compañeros, y he propuesto al compañero alcalde, felizmente me ha entendido perfectamente, en vez de seguir ampliando, más aulas para esas unidades educativas, hay que crear, nuevas unidades educativas, y nos hemos propuesto, crear una nueva unidad educativa, ¿cómo se llamará? ¿cómo se llamará? Pero, una nueva unidad educativa, con infraestructura, por supuesto, y cumpliendo con todas las normas, que exige la ley, Avalino Ciñani, compañero alcalde, me ha presentado un proyecto, de unos 25 millones de bolivianos, era mucho para el programa Bolivia-Came, pero estamos compartiendo, compañero alcalde, va a participar, por lo menos, con el auditorio, auditorio y biblioteca, además de eso, el muro perimetral, y el gobierno nacional, de esta, de esta nueva unidad educativa, en Sinaloa, y estamos empezando acá, y vamos a hacer, en los distintos departamentos, de distintos municipios, donde crece la población, saben ustedes, en Asunta, cuando entregaba una unidad educativa, en el departamento de La Paz, de verdad, me dice, bueno, otra vez alumnos, y ya falta, hoy día, por decir, podemos entregar una unidad educativa, de infraestructura, todavía están algunas aulas vacías, pasa dos años, ya sobran, ya no están vacías, sino sobran alumnos, yo pregunto, ¿por qué compañeras y compañeros? Si año pasado, ante año pasado, estamos entregando, y faltaba alumnos, y me dice, de verdad, empieza a llover, y en la lluvia, no pueden trabajar, y papá, mamá, al bosquetero, y un hijo más, eso me informa a mí, entonces, compañeras y compañeros, en esos lugares, hay nuevos asentamientos, hay producción, hay que hacer nuevas educativas, ese mensaje, no solamente es para el trópico, sino para otros departamentos, especialmente las áreas de colonización, o los asentamientos, hoy día, hoy día, compañeros, en esa, en esa nueva política, de crear nuevas unidades educativas, estamos aprobando, la construcción, casi un, un, casi un, una hectárea y media, 13 mil metros cuadrados, a ver, me parece mucho, 300, 730 días, de construcción, no comparto, deberíamos acabar en 200 días, compañero, alcalde, 200 días, y no 700 días, es una área de administración, planta baja, dos, dos laboratorios, dos salas de computación, seis aulas, planta alta, 36 aulas, para 30 alumnos, término medio, seis talleres, con sus respectivas áreas de apoyo, coliseo multifuncional, capacidad de 700 alumnos, batería de baño, como siempre, en las distintas, distintos niveles, área de servicios, y áreas, también exteriores, un costo, sin la contraparte del gobierno municipal, que repito, para los concejales, no tienen que aportar, para auditorio, biblioteca, y el muro perimetral, y los demás, compañeros, cuesta 20 millones de bolivianos, 20 millones con 548 mil bolivianos, hoy día estamos, ya está en el 20% de la cuenta bancaria, del Sinomata, para que podamos empezar a construir, este nuevo modelo de, infraestructura, para un tema de educación, esperamos que dé un buen resultado, un resultado, implementar estos modelos, en los municipios, donde hay mucho crecimiento, estudiantil, en la población estudiantil, primaria, nivel secundario, y me he pedido compañeros alcaldes, compañeros concejales, ahí no tengo por qué quejarme, compañeros alcaldes, concejales, antes y de hoy, siempre termina lo más rápido, sus obras, pero ese de 700 días, muchísimo, esto prácticamente, podría terminar, en 200 días máximo, depende de las empresas, que pueden comprometerse, quisiéramos, repito, tener un, una infraestructura, un modelo, para crear nuevas unidades educativas, en todo el país, se trata de eso, estamos experimentando, esperamos, compañeros concejales, ayuden, adjudiquen rápidamente, saludo, aquí no hay intereses personales, los concejales, no están negociando, como en algunos municipios, mi empresita, que mi familia, felicito, desde el trabajo, concierto, honesto, pero hay que buscar una empresa, que termine rápidamente, esta obra, estar inaugurando, que va a ser más grande, que el estadio, por si acaso, compañera Lidia, compañeras, compañeros, dejamos, al responsable alcalde, y sobre todo, al pueblo de Siravata, a su federación, muchas felicidades, a su aniversario, todo lo que ha pasado, el día de ayer, ante ayer, esta madrugada, es el mejor regalo, en su aniversario, al gobierno de Estados Unidos, Estados Unidos, también, hace su fiesta, aniversario, yo no sé cómo han propuesto, coincidir con, su aniversario de Siravata, con Estados Unidos, que tendrán de Estados Unidos, pero de todas las felicidades, a todos, 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 muchas gracias. Las palabras del presidente constitucional de Bolivia. Declaraciones del presidente Evo Morales, en un acto de gobierno en Cochabamba, Bolivia, ha dicho, hemos aprendido a defender la dignidad de Bolivia, esto luego de la negativa del sobrevuelo y aterrizaje de su avión en naciones europeas. Recordemos que hoy se realizará una cumbre extraordinaria de la UNASUR, para discutir decisiones frente a lo que han denominado una amenaza, una ofensiva y un atentado contra el mandatario boliviano. Es la información hasta el momento, pueden continuar disfrutando de Contrastes.